Temporada saludos a todos. Espero que estés teniendo una gran Navidad. Bien, entonces, ¿dónde estoy? Este lugar está justo después de South Falador Farm. Si has visto alguno de mis viejos videos. Bueno, primero déjame disculparme. Muchos errores. Me dedicaré a corregirlos cuando el tiempo lo permita. Pero por ahora, permítanme ofrecer una re-evaluación de Remington. ¿Ves estas estadísticas? Me pregunto cómo logré llegar a 20 ataques a este nivel sin pescar de verdad. Comida gratis. Remington tiene un parche de repollo y cebolla. Aprovechalo al máximo, porque esta zona ofrece algo más. Un novato objetivo puede manejar. Mayor que salteadores de caminos. Y si necesitas un arma decente, la primera casa con la que entras en contacto en Remington también tiene una cimitarra de bronce. Segundo piso. Vale. Cosas del idioma. En mi video anterior dije que si tiene la oportunidad de obtener un libro de texto y revisarlo una vez antes de inscribirse en una clase, hágalo. Definitivamente todavía me aferro a eso, pero eso no significa que debas trabajar en todos los ejercicios. Si los ejercicios te enseñan algo que realmente quieres aprender, o te enseñan algo que estás tratando de hacer, entonces resuélvelos absolutamente. De lo contrario, no, no pierdas el tiempo aprendiendo algo que no quieres aprender y que no te sirve de nada. Si vas a hacer eso, también podrías usar una aplicación de idiomas. Caso en cuestión, este libro de texto que estoy usando, capítulos 1 al 5, eso es, en cuanto a trabajar a través de los ejercicios. Habilidades de entrevista. ¿Cómo te llamas? ¿Qué estás estudiando? ¿Estás trabajando ahora? ¿Dónde trabajas? Etcétera. Vocabularía. El vocabulario es un tema completamente diferente. Estoy escogiendo 20 palabras de cada lista de vocabulario de este libro. Hay 24 capítulos, así que debería tener 500 palabras adicionales, más o menos una docena. Estoy seleccionando palabras que tengan la aplicación más amplia posible. Sé cómo Yatir Nishani, ruso conversacional rápido y fácil, obtuvo sus palabras. Y el resto del libro de texto, podría hacer material de lectura complementario del capítulo 24. Pero eso es todo. Mi verdadero material de lectura será mi libro de frases. He estado viendo más videos de YouTube en varios idiomas. Chico, te digo que, algunas de las cosas que escuchas. Como este chico que habla de aprender palabras a través del contexto. Y que deberías esforzarte por leer novelas porque ningún otro tipo de lectura realmente cuenta. Vaca santa, no voy a decir que esto sea una estafa completa, pero... Órale, lo siento. Pero un extranjero no necesita ese tipo de vocabulario. Es bonito, seguro, pero definitivamente no es necesario. Si eres un estudiante avanzado y quieres llevarlo al nivel de hablante nativo. Está bien, pero, en su mayor parte. Órale, mi lengua materna es el inglés. Y no podría decirte qué significan la mayoría de las palabras de El Hobbit. Es sobre todo terminología geográfica. ¿Qué americano sabe algo de geografía? Nada de eso tiene relación con la vida de la mayoría de las personas en la actualidad. Por cierto, ¿aprender palabras a través del contexto? Lo admito. Aprender palabras a través del contexto es mucho más fácil que memorizar palabras individuales. Pero aparte de las personas jubiladas que solo están aprendiendo un idioma como pasatiempo. ¿De qué sirve eso? ¿Aprenderás las palabras cada vez que aprendas las palabras? ¿De verdad? Me pregunto qué dirá tu profesor cuando le digas eso. O lo que pensará la persona que te entrevista cuando no puedas responder ninguna de sus preguntas por qué. Aprenderás las palabras cada vez que aprendas las palabras. Si eres una persona jubilada que solo quiere mantener su mente activa, pero no tiene un uso real de la información que está aprendiendo, entonces está bien. Solo aprende palabras a través del contexto. Para cualquiera que realmente quiera usar esta información, eso no va a funcionar. Cosas del aula, muchos recuerdos sucediendo con estas cosas de libros de texto. He pasado una buena parte de mi vida como estudiante, y una parte vergonzosamente grande de esa existencia como estudiante no muy bueno. Un par de puntos que me siento obligado a destacar. No esperes hasta el día anterior a tu examen para repasar las palabras de tu vocabulario. Piensa en tus propios días de escuela primaria. Tu maestra te dio una nueva lista el lunes y te interrogó el viernes. Si tus padres prestaban atención, se aseguraban de que comenzaras a trabajar en tu vocabulario a principios de semana. De lo contrario, probablemente abarrotes todo el jueves y lo olvidas todo a mediados del viernes. Si te vas a comprometer a aprender un idioma, comprometete a aprender un idioma. Laboratorio de idiomas. ¿Esto todavía existe, o solo estoy saliendo conmigo mismo? Érase una vez, cuando los dinosaurios vagaban por la tierra, teníamos esta cosa llamada laboratorio de idiomas. Los estudiantes irían a un lugar designado, generalmente en algún lugar de la biblioteca de la escuela, y escucharían grabaciones de audio de su idioma de destino. Si esto todavía ocurre, o si todo se hace ahora en línea, no lo sé. Pero cualquiera que sea el caso, haga los ejercicios de audio a lo largo del curso. No espere hasta dos semanas antes de su examen final. No solo te harás miserable, probablemente aún fallarás. E incluso si no lo haces, lo más probable es que te olvides de todo en un par de semanas. Si te vas a comprometer a aprender un idioma, comprometete a aprender un idioma. Vale, estoy seguro de que debería haber mencionado mucho más, pero eso es suficiente para un video. Cuídate y buena suerte. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video